Su ritmo calienta, mi corazón María Mercedes La vida te premiará, tú ya lo verás María Mercedes Y ahora tú, ¿qué haces vestido otra vez así? Para que platiquemos, siéntate pues Ay, ¿qué pasó hija? ¿A poco me tienes mieditis? No, no, pero me extraña que no andes escondida Ya no tengo que estar escondida, ya no hay problema Eso fue lo que te dejó dicho tu esposo con Candy Y es la neta hija ¿Sabes qué? La mamá de Jorge Luis, la doña malvadina esa Me mandó para esa clínica haciéndome pasar por Lorenza Para así clavarse fácilmente la lana y todo lo que me dejó Santiago Ah, pues entonces tienes que seguirte escondiendo Esa no va a descansar hasta encontrarte y encerrarte otra vez No, hija, no, ya no le hace falta Ya puedo andar libre Segurito que nunca en mi vida la vuelvo a ver Porque para aquella casa yo ya no pienso volver Ella te perseguirá, ya lo ha hecho No, ya no va a tener necesidad, Rosario Mira, es que ya firmé un papel Ya les devolví todo Nos hemos quedado pobres otra vez, manita ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, nos vamos a vivir para la vecindad ¿Otra vez? Allá te dije que no quería ir Pues ahí tienes que ir, manita No hay más remedio Yo voy a chambear igualito que antes Y tú en lugar de echarte encima todo lo que ganes Vas a tener que ayudarme con los gastos, hija ¿Sabes qué? Con Milana no cuentes mucho Porque mi trabajo está en peligro Eso me dijo Candy Pues qué es lo que pasa, hija Me voy a tener que ir de la oficina de don Sebastián ¿Y ahora por qué? Pues hay una secretaria ahí que se cree mucho Que porque los jefes le hacen caso Y me está haciendo la vida de cuadritos Si un chico rato consigue que me echen de nuevo No, pues procura que no, manita Si de todas maneras te corren Pues mira ya, trabajas rete bien Consigues otra chamba Ahora sí te conviene que yo trabaje, ¿verdad? Pues Clarín Ahora tenemos que arriar el burro las dos, hija Hasta la Candy va a chambear igual Si tú metes la pata Y los demás tenemos que pagar las consecuencias Yo necesito lo que gano para vestirme decentemente Como se visten en todos los trabajos Y no está bien que vuelva a vivir en esa mugrosa vecindad Y fieras lo re chula que quedó Está pintadita de puro rosa mexicano Parece pastel Bah, no deja de ser una mugrosa vecindad No hay que ser, Rosario Mi buena lana me gasté para que la arreglaran Ay, sí, ¿no? Mucha lana para la vecindad Y ahora sin un centavo Es una sonza ¿Por qué tuviste que devolverle todo a esa gente? Ya te dije por qué Doña Malvina me quería hacer pasar por Lorenza Para quitármela Además, Jorge Luis, un chorro de veces Me dijo que yo le había robado la lana Y todo lo que era de ellos Pues yo no regreso a la vecindad Tú jalas conmigo para donde yo jale, ¿oíste? Así que cuando salgas de aquí Ya no regresas para la pensión de doña Natalia Nos vemos en la vecindad Oye, pero... ¡Nuela, no vayas a hacer una tontería! Porque hasta debajo de las piedras de la tierra De los sapos de donde sea Te voy a buscar y te voy a encontrar, hija ¿Eh? ¿No entendiste? Te voy a buscar y te voy a buscar